María Piraquí Jauulá máyá sátháí máa rôdí ri, sátháí máa rôdí ri, náči dhai gaudhai rááth má tě o junéli, máyá Piraquí, hóthé nú sír má ti, máyá Piraquí, hóthé nú sír má ti. Jauulá máyá sátháí máa rôdí ri, sátháí máa rôdí ri, náči dhai gaudhai ríis ráááh máir síti, máyá Piraquí, hóthé nú sír má ti. Máyá Piraquí, hóthé nú sír má ti. Máyá Piraquí, hóthé nú sír má ti. Jú kálagainká, bíráquí, sápoí máa rôdí ri, náči dprises ágája. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La 25ª Quienes los conmigo... Quienes los pecadores y los curan. Qué pequeñegos los muchos lacrosios... La pelle son, pelle son, Sharkumbilongbaneshevitarta la pelle son. La chini son, sonse, sonse, Shinga toho, tose, tose, Muchudesine. La chini son, sonse, sonse, Shinga toho, tose, tose, Guchudesine. Shinga toho, tose, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.